...en las siembras, podrían perder por falta de regulación. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría de Gonzaga Arpa. En el caso del paripaso que tenemos nosotros, tiene que ser dinero de libre disposición. Lo que le hemos insistido, inclusive con los diputados federales que nos han estado apoyando, es que independientemente de lo que ya esté asignado para el Estado se pueda otorgar, porque no tenemos recursos de libre disposición, son alrededor de 50 millones de pesos más o menos, que da las circunstancias que se dieron en este año y el año pasado muy complejas, no tenemos los recursos de libre disposición. Esperemos contar con la sensibilidad por parte de la Zagarpa y que los dineros que están asignados a Yucatán puedan llegar. ¿A qué se debe, gobernadora? ¿Es falta de disposibilidad de parte de la Zagarpa? ¿A qué se debe? Bueno, nosotros hemos estado trabajando y hemos, inclusive, pedido que se modifique la fórmula de los paripasos, porque cuando ya los diputados asignan una cantidad para el Estado, depende de que el Estado pueda ponerla a otra parte. Lo que hemos estado pidiendo, no solo en el caso de la Zagarpa, sino en todos los casos de los paripasos, que no condicionen el apoyo al paripaso, porque a veces es muy difícil poderlo conseguir. Ahorita no hay reportes de que siempre se vean afectadas, sin embargo, las lluvias van a continuar y esto podría... Particularmente la horticultura. Con esta lluvia la horticultura se pone en mucho riesgo. ¿Pero no hay una afectación realmente todavía al Estado? No, afortunadamente en este momento no hay reportes de afectaciones graves. ¿Pero en casos de huracán, ¿hay algún fondo, existe algún fondo estatal? Tenemos un fondo estatal, recuerden que lo creamos cuando teníamos apenas 17 días de haber llegado al gobierno, estuvo el huracán DIN, en el que tuvimos ahí varias contingencias y creamos un fondo estatal de contingencias. ¿De cuántos es este año? ¿Quién le va a crecer? Se le va poniendo recursos cada año, más o menos de 20 millones, más o menos. Claro. ¿El problema de Mexicana va a tener repercusiones con el aeropuerto? Estamos trabajando, el secretario de turismo ha estado trabajando con diferentes líneas aéreas, en alguna ruta sí, Mexicana es una de las líneas que vuelan más a Yucatán. Por ejemplo, le voy a poner, por ejemplo, en el caso de los vuelos a Los Ángeles, que estamos hablando de casi 5.400 asientos. Ahí se está trabajando con ellos, se está trabajando con diferentes posibilidades de línea que pudieran sustituir estos asientos en un dado caso de que Mexicana llegara a desaparecer. Por lo que he estado viendo, creo que ya van construyendo una posibilidad de negociación con otros inversionistas que permita que Mexicana no cierre. ¿Dejar la plaza de Mérida? No, 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 hasta ahorita no, al contrario, tenemos que hacer el reconocimiento del esfuerzo que han hecho por mantener la plaza de Yucatán. Bueno, una opinión acerca del alcalde de Nuevo León, y si a nivel local se va a hacer algo con los municipios, hay alguna recomendación. ¿Sabe usted de algún municipio que haya sido amenazado? Bueno, por supuesto que lo que pasó es lamentable, esperamos que no se repita en ninguna parte del país, al final de cuentas todos somos gente que tenemos compromiso con el cargo que tenemos, independientemente del cargo que tengan, es un ciudadano, tiene familia, y es lamentable que pueda pasar esto. Nosotros estamos, como siempre, muy atentos a la seguridad, creemos que es fundamental la seguridad en el Estado, ustedes lo han visto, tenemos una gran inversión, una gran participación de la sociedad, y en este momento, afortunadamente, nosotros no tenemos reporte en el caso de los alcaldes. ¿Qué opinión le merece el gobernador al hecho de que a nivel, los diputados federales están buscando que vuelva el viejo modelo para rendir el informe presidencial, que el presidente vaya y hable en frente de la campaña? Bueno, ahí yo creo que sería una decisión del Poder Legislativo Federal, y obviamente del gobierno federal también. Ahí tendrían ellos a recordar, creo que no nos corresponde a nosotros opinar. Un poquito, pues bien, ¿se mantiene? ¿Perdón? ¿Se mantiene? Hasta este momento, sí. Creo que querían sacar un vuelo de Mérida. Están, obviamente, de acuerdo a las finanzas que tienen, pero a lo que les decía hace un momento, reconozco el esfuerzo que están haciendo por mantener. Mexicana es una de las líneas que más vuela a Yucatán, y bueno, un vuelo realmente no sería mucho que pudiera generar el impacto, a diferencia que tuviera que cerrar. Aquí creo que todos tenemos que ser solidarios y comprender la situación en la que están viviendo. ¿En el caso de que se vaya uno o dos, se buscaría otra otra? Se están buscando otras líneas, tanto los vuelos nacionales como los vuelos internacionales, pero son muchos vuelos que tienen ellos en Yucatán. Voy un poquito a ver el tema que le preguntaba. ¿De qué manera pueden participar en esta lucha, ya de manera intensa, los ayuntamientos y los gobiernos? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en la vinculación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, las Fuerzas Federales, las Fuerzas Armadas. Tenemos un trabajo muy coordinado con los municipios. En este momento, las policías municipales de Yucatán, en su gran mayoría son policías que no tienen los suficientes elementos, ni la capacitación, ni armamento, pero para eso está la Policía del Estado, que está con los retenes que ustedes han visto. Los que ven aquí en la ciudad los tenemos en las nueve entradas que tiene Yucatán. Los tenemos coordinadas con la naval, la parte del mar, y tenemos también con el ejército. ¿La lucha contra el crimen organizado, más bien? ¿Ha fracasado, Guanajuato? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que la estrategia que está llevando el presidente es una estrategia que debiera de replantearse, pero también tenía que ver el momento en el que están, las condiciones que están. Yo no pudiera opinar por otros estados que tienen las condiciones muy complejas, pero creo que vale la pena que con esos estados puedan llevar un diálogo permanente y un trabajo muy coordinado. Una de las cosas que ha dado resultado en Yucatán es que nosotros tenemos un trabajo permanente, coordinado con las diferentes fuerzas que garantizan la seguridad y también la participación de los ciudadanos, que eso ha sido fundamental para que las estrategias puedan dar resultado. Muchas gracias.